En el video, yo te voy a adivinar cuál es la negra de estas seis chicas que están aquí. Entonces, yo creo que ustedes me pueden ayudar también detrás de la cámara. Yo soy J.B. Chavarria01 y esto es The Pepper. Yo soy Ashley y no soy negra. Yo soy Jennifer y no soy negra. Yo soy Yanina y no soy negra. Yo soy Bianneli y no soy negra. Yo soy Cristina y no soy negra. Yo soy Raima y no soy negra. Ok, llévale la mano de él hacia tu hombro. Suave, suave, porque tú eres un perro, ¿eh? ¿Y tú te tiras en el piso, eh? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ah, pero aquí ya estás sentada, ¿eh? Ok. ¿Puedo seguir tocando por adelante? Eh, bueno, lleno de adelante que... No, no, güey, qué pasó, hermano. ¿Por aquí? ¿Por el gimnasio, tú? O sea, como india esa. Como rara. Mírame la cara. ¿Estás viendo? Está bien, está bien. ¡Eh, eh, eh! ¡No me voy a tocar! ¡No me voy a tocar! ¡Ah, no! No, ¿es el cabello o no? Vale. Ok, la participante número uno, para ti, ¿es o no es...? ¿Cómo ves? Tú ves, una morenita no tiene esa piel así, suavecita. ¿Por qué? ¿Hm? ¿Por qué? Yo no sé, los morenos lo hicieron para coger lucha, fue. ¿Tú sabes? O sea, estás diciendo que la mujer morena, que quizás esté aquí. No, no, no hablo de la mujer morena solamente, del hombre también. El moreno es un perro. ¿Y qué fue? ¿Y qué pasó? No, viendo a ver si se le pone rojo. No, ella es como blanquita, sí, ella es blanquita. Ok. Sí. ¿Qué puntuación de 1 a 10? Toma de un 5, porque estoy como ahí entre 2, porque no estoy 100%, tú sabes. Ok. Ok, la participante número 2 está ahí. Lleva la mano de la toma. ¿A poner a tú? Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Qué está rodando ahí? Vamos a ver. ¿Y por qué tú te ríes? Dios, se sentó la misma que estaba ahí, ¿era? ¿Tú crees? Lo único que la otra no tenía esto aquí. Estaba como marrachis. No puedes tocarle el hombro. Dígame, perdón. Ah, vale, vale. ¿Y los pies sí? Español, tío. Sí. ¿Esa falda loca mía? Una falda. Ah, no. Tú eres india también. Definitivamente. Ok. ¿Qué nivel de india? ¿Número 1, número 2? ¿Del 1 al 10? Exacto. Déjame tocarte de nuevo. No, tú tienes un 7. No, 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 no. Ya habló, me confundí. ¿Tú te va a contar? Si yo le doy un 3. Es negra. Es negra, ¿verdad? Exacto. Vale. Tienes un 4 tú. La haitiana, muchacha, casi. Dale, la participante número 3 está ahí. Llévene su mano a tu hombro. ¿Y qué pasa? Bueno, bueno. India. ¿Cuál es? Con la mano. ¿Qué tiene la mano? Muy rútica. La mujer blanca. Oye. Oye. Oye, la mujer blanca no coge lucha, hermano. No hay forma. Oye, para ti, esa mujer sí ha cogido lucha. Ha cogido lucha, mire la manito. Explícame más o menos el tipo de lucha que ella ha cogido. Esa pega bloy de todo. Oye, ahora. ¿Qué lucha? Ah, pero tú estás ahí todavía. A ver. Quítame eso bien para allá, para cuando yo pueda entrar la vuelta bien. Flaquita, así es mi nivel. Me gusta esa. Pero tú eres negra. Ok, ¿qué nivel de negra ella es? Un 3. ¿Un 3? Sí. Ok. Hasta ahora, entre la número 2 y la número 3, es que estás. ¿Cierto? ¿La primera es? No, 2 y 3. Ah. Sí. Esas son las negras, ¿verdad? ¿Para ti? Sí, 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 para mí. Ok. Si no hay también ninguna. Jajame ver, que me llegó un mensaje. ¿Qué dice el mensaje? ¿Hm? No, lo voy a leer ahorita, porque eso dice cosas. Ok. Este es blanca. ¿Pero por qué? Jajame ver. No, no, tiene la mano un poquito rústica, pero... Jajame ver. ¿Qué te entus tú usando ahora? Jajame ver. Estos son unos... Uno puma. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡La pegué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayy! ¡La pegué! ¡La pegué! ¡La pegué! tú eres como blanquita, así como... ¿Como qué? ¿Como qué? Como sí, como blanca. Ahí está. Pongo la mano, yo soy nervioso. ¿Y este el cuello? ¿Qué es esto? Eso es lo que tú me pusiste en la mano, muchacha. Ahora presentan una chiva aquí. Esto es la haja. ¿Por qué? Hermano, mira de la mano, un bebé. Tópale ahí, mira ahí. En el talón de la mano tú le topas. ¿En el talón de la mano? En el talón de la mano. No en la palma, en el talón. ¿Y por qué tú me haces así por ahí que...? ¿Y qué pasó? Ella está poniéndome la mano donde no va. Diablo de pelotera. Tiene una patata a los caminos. Esta tiene un 7 también, es blanca esta. Sí. Ok. ¿Y ese anillo? No puedo hablar, no puedo hablar. ¿Por qué? ¿Por qué era el anillo? Ah, no sé. ¿De qué era el anillo? ¿De compromiso? Ah, no, ok. No, 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 no. Nada de eso, simplemente de lujo. Ah, lujo, ok. No hay problema. Ok, vamos a la participante número 6. Ahí está. Vamos a ver que la otra tiene un lunar por aquí atrás y yo se lo toqué. ¿Ya? Ah, no, esta no. Ah, pues tú viniste en c*** fue. ¿Y qué es lo que? Este blanca también sí. ¿Pero por qué? Yo sé, hermano. Tú vas a ver que yo no fallo. ¿Y qué es esto que tiene aquí? No te rías. ¿Tiene tenis? Ah, no. Está bien. Una blanquita no anda con esos tacos tan altos. Esa es morena. ¿De verdad? Sí, esa es morena al cien por ciento. ¿Qué nivel le das? Un 3. Ok. Entonces, las morenas para ti son la participante número 2, número 3 y número 6. Bien. Ok. Ahora vamos a la segunda ronda, que es la ronda del habla. Cada una de ellas debe decirte cualquier cosa que le venga a la mente. Y tú, según su habla, tienes que decir y confirmar si son o no son negras. Bien. Vale. Agárralo tú, que yo no sé dónde está la vuelta. Te lo meto yo en la garganta sin saber nada. Hola lindo. No, dime de nuevo. Hola lindo. Dime de nuevo. Hola lindo. Yo dije que tú era negra ahorita. No me acuerdo. No. No. Dime de nuevo. ¿Qué es lo que tú dices? Chablo, ese es negra. Yo dije que tú era blanco ahorita. No. Yo dije que tú era negra. India. Sí, sí, tú eres negra, sí. ¿Por qué tú lo dices? Ya, no hay que hablar, tú eres negra. A ver. Tú eres negra. Ella es negra. Sí. ¿Por qué? No sé. Me sale así como desde el corazón que es negra. Zona corazonada. Sí. Tú lo sientes. Yo lo siento que estoy al lado de una negra. Tú eres negra, hermana. Sí. Definitivamente. ¿Qué es lo que? El diablo. Tú vas a pelear conmigo hoy. Si tú quieres. Oh. Yo dije que era blanca. Esa está entre la dos, la tres y la seis son negras para ti. Tú me diste un tres. Tú dijiste que yo era prieta. Yo dije que tú era prieta. Sí. Sí. ¿De verdad? ¿Dónde te estudias para yo saber? OIM. Soy blanca, hermano. ¿Por qué? Estudié la OIM. Yo te dije que tú era negra. Sí. ¿De verdad? Sí, sí es blanca ella. Tú eres blanca. Tocara los pies, a ver si confirmas que es blanca. El diablo, abuelo. Ah, tranquila, papá. Sí es blanca, ella es blanca. Ahí como... Chablo, no sé. ¿Qué puntuación le das? ¿Qué puntuación te doy ahorita? Un tres. Para seguir con tu tres, pues yo no estoy adivinando. Ah, pues soy prieta. Vale, pues usted es prieta. Ok, participando en los tres. ¿Qué? ¿Quién es paquitando aquí? Eh, es que me tiene nervioso. Ese negra. ¿Por qué? Negra. ¿Por qué? Ey, no me pagues el micrófono tanto. ¿Y qué? ¿Por qué? Tú no viste cómo estás hablando. Es que me... Tratando de simular. Usted es negra, hermana. ¿Por qué tú lo dices? Por la voz que tú tienes. Ah, pues... Ah, tú eres la de los Pumas. ¿No? No, no, no. No, no. No, no, no. Estos son unos nai. ¿Qué put***** yo te dio ahorita? No, ¿y por qué tú estás temblando, mi hija? ¿Qué put***** yo te dio ahorita? Un 3. Un 3. Lo que me dicen ahí, espérate, no puedo ver. Que ese es el amor de tu vida. Te te amo, papá. Te amo, papá. ¿Yo te dio un 3? Sí. Sí. Habla de nuevo. Ey, no me pegas eso. Habla de nuevo. Que soy el amor de tu vida. ¿Que tú eres el amor de mi vida? Sí. Yo te doy un 3, ¿verdad? Sí. Sé negra también. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Algo me lo dice, déjame ver. Usando... Déjame ver. Esto es The Chain. Sí, The Chain. ¿Tú tienes un novio chipero? ¿Tú eres chipero? No, no, yo te hice la pregunta a ti, joder. No, dependiendo de cómo tú me respondas. Ok. Está bien, ya. Se acabó la conversación. Ya. Entonces, ¿y que dices es o no es? No, esa es negra. Hola. Agarra el micrófono y ya hay que... Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Yes. Ok. ¿Tú eres negra o blanca? ¿Cómo fue que tú me calificaste? Yo te califique ahorita con un 5. ¿O de intermedia? ¿Con qué fue que yo te he calificado y todas las? No, pero no fueron todas con un 3. No, tú calificaste a las 2, 3 y a las 6. Sí, ¿verdad? Esta no fue con un 3, ¿verdad? No. Ve. Ah. Ah, ¿tú eres la casada? Ah, no. No, ella tiene como 30 niños normal. ¿Es verdad? Ah, no, tú no eres negra, tú eres metálica. ¿Tú eres metálica? No, no. No, no. Si tienes los bomber ya definitivos. ¿Y esto qué concito? ¿Cuáles son? Ah, pues tú eres la de los bomber ahorita. Sí. Ah, ok. No, tú tienes tu 6 y ella como así. ¿Como cómo? Como así, como blanca, así como. Esta mujer es blanca, así, que tienen par de anillo en la mano, que se pintan la uña de negro. Y así. Ajá. ¿En qué? Así como ella. Ajá. Ok, ¿qué fundación le das? ¿El 6? El 6, sí. Ok, vamos volando a participar del número 5. Hola. Oye, ¿qué? ¿Cogiste ese micrófono muy duro o qué? Ay, perdóname. ¿Cómo es? Perdóname. Perdóname. ¿Tú eres del sur? No. No, no soy del sur, no es tan lejos, mi familia no. ¿De dónde estás? Tampoco. ¿Y de dónde? No te puedo decir. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Me gustan de un tenis, está muy lindo. Ay, yo te lo regalo. Nomás tienes que darme 200 dólares. ¿Y te sale gratis? Sí, sí, definitivo. Este es blanca, sí. ¿Por qué? Sí, 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 es blanca. Por la palma de herrera. Tú eres blanca. No. No. Tapos negra. Si no es blanca y negra. ¿Y aquí sola? ¿Eh? Si ya no tienes ni blanca. Si no es blanca y negra. ¿Qué tú eres, entonces? Indicita. Ya es blanca. Eso no falla. ¿Seguro? Allá fue que yo di 7 ahorita, ¿verdad? ¿Cuándo yo te di ahorita? No me acuerdo. ¿Y dónde diablos que tú tienes la blanca? ¿Cuánto fue que yo te di ahorita? 7. Pues ya, yo no fallo. ¿Estás seguro? Al 100%. Yo no fallo. Ay, coño. ¿Cómo estás? ¿Cómo es? ¿Qué, cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué se siente no saber quién es la negra? ¡El diablos! Lo mismo que sienten las mujeres cuando lo tienen adentro. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ok, pero... ¿Por qué tú sabes lo que siente la mujer? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que siente la mujer? Sí. ¿El qué? ¿Un ***? ¿Tú eres blanca? ¿Tú eres blanca? No. ¿Tú dijiste que yo soy negra? ¿Yo dije que tú eres negro? Sí. ¿Sabes verdad? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó? ¿Yo dije que era negra ahorita? Sí. Ella es blanca, es blanca. ¿Habla de nuevo? Dime. ¿Qué fue lo que yo dije ahorita? Que yo era negra. Esa es blanca. Una negra haciendo hablar tan fino. ¿Cómo, cómo? Esa mujer se parece a Rufino. Es tan fino que habla. Tú lo estás viendo, eh. Ok. ¿Qué puntuación le das a ella? Un 6. ¿Un 6 también? Sí, un 6. Ok. Micrófono, please. Ya. Buen viaje. ¿A cuál eliminas de todas las participantes? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6? La 3. ¿Por qué? Porque hace rato, ¿qué pasó? Yo no me acuerdo de ella. Ok. ¿Quieres tocarla de nuevo y que te hable de nuevo para ver? Sí, sí, sí. Ok. Número 3. Ya te para, tranquila. No, 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 no. Si, no, no, si, no, ya, ya. Voy a agarrar. ¿El micrófono? No te he hecho tanto. Oh, oh. El diablo. Era esa la que yo quería votar, sí. ¿Por qué? Eh, porque es muy provocativa. ¿Sí? Definitivo, esa es la que tiene los callos. Era esa. Sí, tú eres la que está descalificada. De tu mano ahí con cambio y vaina rara. ¿Por qué hago ejercicio? Bueno, pues eso es un problema tuyo. Pero es bueno. ¿Qué? Es bueno. ¿Cómo? Eso me va a entender que lo estoy haciendo bien. Bueno, pues perfecto. Ganaste. Ok. ¿Eliminaste esos participantes? Sí. Ok. ¿Tú haces ejercicio, verdad? Sí. Dame 200 DJ. Véjame. El día. Sí, está muy blandito. No hace ejercicio, esa es habladora. Es un pari guayo entonces. Ok. ¿Tú tienes novio? No. Está eliminada. ¿Por qué? Porque dijo no muy rápido, esa es habladora. ¿Qué te hace confirmar eso? No sé, porque tú por lo menos tienes que caguear por lo menos. ¿Qué? No, que estoy soltera. ¿Qué número tú eres? Déjame ver. No, no. Déjame estar por ahí. Déjame estar por ahí. ¿Por qué? En la esquina. Ponte en la izquierda. Ok. Participando en los dos. Déjame la pregunta tú a mí, a ver. ¿Tú crees que soy negro o blanca? Ahí está. Un cincuenta por ciento, cincuenta por ciento. Ok. Para definir ese cincuenta por ciento, ese cincuenta. Dale tú la pregunta a ella. ¿Cómo te gustan, blanco o negro? Blanquito. Es negra. ¿Por qué? Una mujer blanca no va a querer un hombre blanco que diga. ¿Pero por qué? Pues tiene que ligarse la vaina, entonces ¿con qué tal? Eso no tiene que ver. ¿Está verdad? ¿Entonces tú eres blanco o negra? Dime tú. ¡Ay! ¡Oh! No me voy a poner todo pensado ahora. El mare... Me creo como del diablo. Sí, pues yo no he hablado. Tranquilo Rubén, despacio. Ve, yo te lo pongo. ¡El diablo! No me lo pongas. No me lo pongas. Yo te lo pongo a ti. Sí, sí, este es negra. ¿Come malo? Sí, sí, le pican un par de mosquitos por aquí atrás. Ahí va. Sí. Ok. ¿De uno al diez? Un tres. Ok. Ella sigue siendo negra. Sí, tú sigue siendo negra. ¿Qué es un punto cinto de ahorita? Tres. Ah, pues yo no fallo. Tres. Contaco y de todo. Ajá. 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 Está así. Che, ¿y de todo? Ah, esta es la metálica. Dime tú. Ven. ¿Por dónde tú vives? Por mi casa. Ajá. ¿Y qué hay por tu casa? Más casas. ¿Y dentro de la casa? Muebles. Ah, no hay gente. Es que la gente entra y sale. Así mismo entra ella. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Pero Dios mío! Sí, este. ¿Y yo no entro a mi casa? Sí, claro, claro. Este entra y sale. Es pesado esta gente, ¿verdad? ¿Cómo están por donde no es? ¿Qué apuntas hacen ustedes ahorita? Eh, siete. ¿Siete? ¿Cuántos yo te di? Tres. O sea, tienes tres, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, porque es que es negra. Tú tienes tres, manita. Tú puedes amanecer a sentar ahí, pero tú eres negra. Chacho, chacho. Y tú. Esta sí va al gimnasio. Porque ella era como gordita antes. Se puso full para el gimnasio. Rebajó. Ahora tiene que... Tú sabes que cuando uno va al gimnasio y yo era gordo, la piel le queda como media... Tú sabes, como suavecita. La loca se puso full para el gimnasio. Tiene esos pies que creo que se lo van a explotar y de todo. ¿Cómo que tú te ríes? Ay, discúlpame. ¿Cómo es? Discúlpame. Dime de nuevo, sí. Que me disculpe. Dame tu mano. ¿Tú no me vas a preguntar nada? Dime de nuevo, discúlpame. ¿Qué si...? Discúlpame. En una torre de esas no se está poseando. Así es verdad que no. No, no. Ese negra. ¿Por qué? Sí, porque tú no puedes... Oye, ¿cómo hablas? Dime de nuevo. Que me disculpe. ¿Entiendes? Pero tú no me vas a hacer ninguna pregunta a mí. Pregúntame algo. Si tú fuera la que yo elegiría en esta cita, ¿qué tú harías por mí? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? No, te estoy preguntando. No, pero ¿qué tú quieres que yo haga por ti? No, pero ¿qué tú quieres que yo haga por ti? No sé. Usted es negro, entonces. El hombre blanco tiene que ir directo a otro punto de una vez. Uno puede estar adivinando. No, pero ¿qué que soy yo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué que soy yo? ¿Por qué es que tú quieres que yo haga por ti? No sé, que me dé por lo menos dos millones de pesos, no sé. No, no, no estoy viendo. Pues yo no tengo dos millones de pesos para ti. ¿Y qué tanto tú tienes para mí? No sé. Pero mucho no es, ¿no? Con más o menos, ¿cuánto...? No, tenemos que salir adelante juntos. ¿Cuántos de los pocos que tú tienes? No, 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 tranquilo. Tenemos que salir adelante juntos. Con que tú sepas eso ya tú también. Yo soy un hombre muy dadivoso. ¿Es verdad? Sí, tú con lo tuyo y yo con lo mío. No, no, no. Tenemos que salir adelante los dos juntos. Y yo no estoy adelante. Ah, bueno, discúlpame. Ah, tú eres blanquita, ¿verdad? Esa es blanca. Un 7 tiene esa. Ok, recuerda que estamos... Tú tienes que buscar la mujer que es negra. Esa es blanca. ¿Seguro? Al cien por ciento. ¿Por qué? No sé. Es blanca. Un 7. ¿Sí o qué? No sé. Hasta ahora que va perdiendo. ¿Cuál es? La número dos, ¿verdad? Ay, no. Me acordé ahora que es en negra. ¿Por qué? Es en negra. ¿Por qué? Esa fue la que yo le di un 4 ahorita, un 5. ¿Por qué? Esa no fue la que entró boceando. Dije que no, que no, que uh. No, esa es la que va al gimnasio de la batata. Ah, batata. Sí, esa es negra. ¿Pero por qué? Sí, es negra, es negra. Loco, es negro. Ok. Ay, es negra. Muchachos, muchachos. Es negra. Ok, entonces las negras están entre la número 2 y la 5. Sí. Es la que tienes sentada ahí. Sí. Ok, vamos a la parte expandida número 6. Ahí está la parte expandida número 6. Es preguntarme algo que te toca. Mala mía, no te voy a tocar más ahora. ¿Cómo te gustaría tener un hombre? Inteligente. ¿Qué tú haces aquí, mija? Pero sigue, sigue dándome precipitaciones. Ya, inteligente. ¿Y ya? Sí. Lo único que tú buscas y eso que es lo único que yo no tengo. Inteligencia. Yo tengo la inteligencia artificial ya ahora mismo. Tú eres blanca. Esa es blanca, Rubén. No. No. Tú me calificaste con... ¿Con cuánto te califique? Uno. Ah, sí, verdad. Participante número 6, tú le pusiste un 2, creo que con un 1 o un 2 o algo así. Pero hay algo que me está picando aquí en la nariz. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! La trampa, güey! No, no, no. Yo no lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo vi, de verdad, por Dios. Pero voy a cambiar la vaina del 1. Tú eres blanca, tú tienes un 7. Esa es blanca, manito, yo no fallo. Jairo, debes de eliminar a una de las participantes, la cual tú crees que sea la negra. La de los callos. Esa es la 3. Pero esa ya tú eliminaste. Ah. Ahora de las participantes. Por si revivía, era. De las participantes que están ahora, ¿a quién eliminas? A número 5. Ok, participante número 5. ¿Por qué? ¿Pero qué te da la espina? ¿Qué te da la espina? ¡Ay, no! La metálica que yo voy a eliminar. La metálica. Esa sí. ¿Qué número era la metálica? Yo no me acuerdo, manito. La que tiene con anillos en la mano. Es la única. La número 4, ¿qué dices? Pues ya. ¿Entonces vas a terminar a partir partir del número 4? Sí. Entonces partir partir del número 4. Paso adelante. ¿A qué tú te dedicas? Ok. ¿Tú eras un... No. Publicista. ¿Cómo? Publicista. ¿Cómo? ¿Quieres que te manejes las cuentas? ¡Ey! Te aconsejo. ¿No la puedo tocar a ella nada? No, no, no. Ya no. ¿Ese es el número 1? Esa pasa, esa pasa, esa pasa. Porque me puede servir a mí para yo usarla más para adelante. Ok. Entonces... ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Para que juegue pelote, mamá. Porque tú no eres publicista, eh. Ah. Porque tú eres pelotera. A veces sí. Ok. Ah, pues yo tengo unos bates y tengo una bola aquí que eso. ¡Cacho! ¡Cacho! ¿Ella es negra o es blanca? Es blanca, hermano. ¿Por qué? Tócame. Claro, cometí un error. Pero no se podía tocar. Cometí un error. ¿Por qué? Esa tipo es negra, loco. ¿Seguro? No. ¿Seguro? No. ¿Seguro que no? No sé, loco. Es blanca. Ella pasa, ¿verdad? Ella es blanca. Ok. ¿Qué tuve la hora? La hora. ¿Qué hora es? ¿Cómo tuviste eso? ¿El qué? Eso. Mira, te voy a decir la hora, de verdad. ¿Se adivina la hora? ¿Qué hora es? ¿Se adivina la hora? ¿Te vamos a dar un chance de eliminar a una persona que nosotros estábamos a decir que es blanca? Son las ocho. ¿Y qué? Y cinco. Ah, no. Vamos allá. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues díganme. ¿Las ocho y diez? No. ¿Una última? ¿Una última? ¿Las ocho y quince? No, no. No, no. Ya, ya. No, no. ¿Las nueve? Es que no. ¿Qué pasa es la siguiente? ¡Guau! Las ocho y treinta y ocho. ¡Diablo! Pollo estaba cerca. Claro. Te faltaban treinta y cinco, nomás. ¿A qué tú te dedicas? Servicio al cliente. O sea, ¿tú trabajas a dónde? En... En servicio al cliente. ¿En qué empresa? No lo puedo decir. Ah, tú trabajas en una cabaña. ¿Tú eres la que lleva la toalla y las cosas? Los papeles y la vaina. Jamoncito y la vaina. No. Yo te dije que tú era blanca ahorita. No, esa es negra. No me metas vaina negra aquí al lado. Eso es negro, hermano. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Tú trabajas en servicio al cliente. ¿Y? Si tú hubieses sido blanca, tú fueras publicista como la que pasó ahí, una vaina así. ¿Qué tú estudiaste? Diseños interiores. Qué bueno. Ay. Bueno. De profesión. Espérate, 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 espérate. Espérate, muchacha. ¿Qué? No hablando de disparate cuando uno está aquí y chichando. ¿Este blanca? ¿Qué pasa? Voy a coger la presión rápido. Yo no relajando que estoy contigo. Mira, ¿y qué tú haces perdiendo tu tiempo en servicio al cliente? Estamos ahí, me tratando. Tengo una casa ahí para que tú me diseñes el interior. ¿Abro morito entonces? Pues ya, tú eres blanca. Ok, vamos a la participante número cinco. ¿Cuántos hijos tú tienes? No, tengo todavía. Quiero tener como cuatro. Guau. Ya. Pues tú estás de bloquea para todos los chicos. ¿Cuántos que tú quieres? Cuatro. Tal vez más, nadie sabe. Sé india. India tirando como blanco. Así como un colorcito más blanco que el mío. ¿Qué punto ha sido? Ella tiene como un siete. Un... Un seis está bien, pero un seis, un siete por ahí. 6.5. Ok, vamos a la número seis ahora. Hola. 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 ¿Cómo tú te llamas? Iraima. Iraima. Sí. Sé blanca. Ese nombre yo nunca lo hubiese escuchado. Esos nombres se escuchan con esos países raros para allá. Tú sabes que la gente son blanca y hay nieve. ¿Tú has visto nieve? No. ¿Cómo que no? No. Nunca he visto nieve. ¿Tú eres venezolana? No. ¿Colombiana? No. ¿Africana? Dominicana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es tu apellido? García. ¿Qué? 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 Dí que García, hermano. ¿Cómo sabes si fue a mí de Chevi? Mija, ¿de qué campo que tú eres? Cibao. Ahí no paramos. ¿Ahí? ¿Y ahí frenado? Dime correctamente de qué campo que tú eres. No me digas. 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 Del Cibao. Pero dime. ¿Tú no necesitas tantos detalles? ¿Cómo que no? Montecristi. Ahí me mimo. Tú eres negra, hermana. Me hubiese dicho Jarabacoa, Santiago, La Vega. Sabes, vainas así. Pero Montecristi. Son negras esa gente. Ay. No puedes tocar. No puedes tocar. No puedes tocar. Diablo. No puedes tocar. No puedes tocar. Un ching, un ching. Una hebra, una hebra. No, no, no. La siguiente rola es que tú vas a tocar. Tato. Tengo como ahí. Como estoy como indeciso. Te vas a quedar por ahí. Como loco. Como loco. Como loco. Quédate por ahí. Sí, sí. Tú eres Montecristi, sí. Pero voy a tener por chacar. Ok. Jairo. En esta semifinal. Debes de eliminar a una participante y decir el por qué. A Montecristi. A la última participante. De una. ¿Te aseguras que ella es la negra? No me pongas a pensar. Si yo dije que esa fuerza se fue de una. Ok. Vamos a eliminarla. Montecristi. Eliminada. Entonces Jairo. Detrás de ti hay tres participantes. Quedan tres. De esas tres, hay dos que para ti son negras. Que es la número dos y la número cinco. Hay tres participantes. Ajá. Entonces, yo voy a hacer primero que tú mires a la que tú eliminaste. Bien. Ok, quítate las vendas. No mires hacia atrás. No mires hacia atrás. Diablo, ya vi la negra. Ok. Diablo. Espérate. Pasó adelante, mira. En primer lugar, eliminaste a ella. ¿La eliminé? Ajá. El primero. Guau. ¿Qué pasó? Atrás que está la loca mía. No, no, no. En primer lugar, eliminaste a ella. ¿Qué tienes para decirle? No, que yo sabía que tú era negra. Lo que pasa es que yo quería, ¿tú sabes? ¿El qué? Eso mismo. Ok. Eliminaste a ella, a Benénez. Ella es blanca. Te eliminé bien. Pero dijiste que ella era negra. Eh. No, porque fue para confundir la mente del enemigo, ¿tú sabes? Yo no fallo. ¿Ah, también te eliminé a ti? ¡Oh! No. Ah, pues yo te eliminé. Es pesado. A Montecriti, a Montecriti. ¿A Montecriti? Sí. Yo sabía que tú eras rara. Sí. Ok. Entonces, a la cuenta de tres, yo quiero… ¿Tengo que detectar a la negra? No, porque tú vas a ver, supuestamente tú, a las mujeres que son negras. Una, dos y tres. Espérate, espérate, dime de nuevo, espérate, que estoy así confuso. No quiero ni voltearme. ¿Tú vas a ver a las mujeres que son negras? Con blancas todas. ¿Seguro? Seguro mismo. Piénsalo bien. Dale, suma a los ojos, dale, suma a los ojos, dale, suma a los ojos. Piénsalo bien. ¿Seguro? Pon la cámara, así. ¡No, no, no! Dime. Espérate, me están llamando. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Ok. Dime, ¿estás listo? ¿Están listos, chicos? Estamos listos. Estamos listos. Ok, voy. ¿Estás listos? Estamos listos. Ok. ¿Seguro que son blancas todas? Tengo que sacar a las negras. No, porque ya tú vas a ver si son negras o no. Pues yo no puedo quedar con tres mujeres porque yo no soy un mujeriego. Es una sola. Eso depende de ella. Ok. Entonces, ¿tú crees que son negras o blancas? Está en liga. Hay tres. Dime, ¿cuáles son las negras o cuáles son las blancas? Las de ella, las negras. ¿La número uno? Sí. Ok. Uno, dos y tres. Manito, yo te dije que son blancas todas. Blanca. Leche. Ok. ¿Por qué la número uno te dio indicios de que ella era negra? No sé, porque es rara. Pero no me equivoqué. ¿Cuál es más blanca de todas? Las tres son blancas. No, no, no. Ella es leche, leche, pero... Esto es otra cosa aparte. Ella es café con leche, pero ese es negra. Pero usted es negra. Usted es negra ya. Ese es negra. No, ella es negra, blanco. A comparación. Compara, compara. Me siento diferente a todos ustedes. Tú me hiciste así ahorita, ¿verdad? Ah, fue a ti? Ah. ¿Tú crees entonces que tu instinto te falló? No me falló. Lo que pasa es que la vaina blanca me se le corre por la vena, eh. Dime, ¿tú qué vas a un a** con una a**? Ay, Dios mío. Pídele perdón a todas las personas que también de ese video porque tú no abusas. Yo soy negro. ¿Me voy a pedir por un yo mismo? No, pero... ¡Negro no! Pero que ellos van a pensar de que tú tienes un odio contra los negros. Bueno, si yo tuviera un odio contra los negros, me odiara yo mismo y yo me amo. Entonces, el negro tiene que acotejarse en una esquina por ahí cuando están los blancos caminando por la calle. No pueden entrar, tú sabes. Ni que regados caminando. ¿Tú te falló? No me falló. Lo que pasa es que yo te dije... ¿Qué tú me dijiste? Que es blanco por todos lados. ¿Viste que yo te dije? Yo puse la vaina al revés. Tú me dijiste sacando los negros. Yo saqué los negros. ¿No los saqué? Ahí están los blancos todos. ¿Pero por qué ella te dio el indicio de que ella es negra? Porque tiene una vaina negra. La psicosis, la vaina, ¿tú sabes? Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Para ustedes seguir viendo este tipo de videos, nada más tienen que seguirme a mí como Jairo Echavarria01 en Instagram y Jairo Echavarria01 en TikTok. Para seguir viendo The Pepper tienen que seguir la cuenta de Instagram como The Pepper y a las mujeres digan su Instagram cada uno. Díganlo. Cristina Patricia, Raytabajo. ¿Cuánto? Raytabajo. Jennifer Camacho. Ashley Rivera Sanz. No la sigan a ninguna, pero sigan a The Pepper.